Bienvenidos a FinaCocina Hoy vamos a hacer una resta saludable Y yo, como pensé que me extrañaba mucho Yo les quería ir a hacer un videito más Y acá tenemos un video de frutas Con un cubito para poner las frutas Saben cuántas frutas tenemos hoy Melón Y panzana Agua La blanca es muy secreto Y azúcar es que también es muy secreto Entonces vamos a comenzar Primero agarramos la fruta Y la ponemos acá La batidora Y ponemos una guay Como tenemos mucha fruta La voy a ir poniendo de antes Y acá está todo La comida ¡Mmm! ¡Qué rico el jugador! ¡Sabe! ¿Le gusta? ¿Le gusta a misa? Y hoy saben que vamos a hacer un video Con una hermanita Con una hermanita Que la gorbota Y llora Porque ya me nació Entonces aquí está presentada Bueno Pongamos esto por aquí Y pongan en el bote Que no estoy lleno de bote Todavía nos faltan unas piezas más Entonces No se desconecten de la campaña Si quieren ver mis videos nuevos Bueno Bueno Vamos a comenzar Vamos a poner la mía Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Hielo Hielo Espera 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 Un poquitín de agua Con la ayuda de una botana Porque sale el licuado Ya Déjame Hielo 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 Ahora estoy haciendo solita Porque está tenvidos del 불cirales Pero no nos necesito Y yo primero voy a probar algo Hielo Hielo Queach manito Ahora voy a servirles a mamá Si A Fueron ¿Qué te voy a hacer? Ok Voy a disfrutar ¿Qué enseñas a mi?